El intento de irse Yo voy a quitarla Ágale, ágale, ágale Bien, 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 bien Uy, me va a quemar, me va a quemar Uff ¿Dónde está Luchi? Lo voy Lo cubro, lo cubro, lo cubro Se murió No puede ser Luchi Espere, espere, espere Voy, 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 voy Lo cubro, lo cubro, lo cubro Lo cubro, lo cubro, lo cubro Ahora sí, ahora sí Arriba, rapidito Y corra, corra, que va a tirar bombas Arriba Vale, que podemos con el Luchi Está nada, está nada, Luchi Me curo, me curo, me curo Acá, Luchi, venga, curemonos acá Acá Acá, 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 acá Está nada, está nada Se me acaban las balas, Luchi No puede ser Sí, señor Espere, 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 espere No, Luchi Cargo, cargo Ya, Luchi Ya, Luchi Que te, ayúdios Cuatro Cajun Que te, ayúdios